Buenos días. Os presento a Valentín, que es un cordero que ha parecido abandonado. Ha estado ingresado una semana porque tenía septicemia y se lo encontraba medio muerto en el campo y no es un muy buen comedor. Ayer por la noche llegó, me ha dado un poco la noche porque he llorado mucho. Y quería estar en la camita, no en su bonita. Ya estoy viendo a si come un poco. Le deja ahí alfalfa porque si es verdad de tener como dos semanitas, dos, tres semanitas. Pero come muy mal. Venga, sí, poquito a poco, poquito a poco. Tiene que comer. Tiene que comer. Tiene que comer. Tiene que comer. Cuando no quieren comer porque extrañan el biberón o no se encuentran bien, pues al final es paciencia. Y amor. Cariño. Muy bien, Chana. Dale besitos. Dale besitos. Mira qué guapo. A ver. Valentino. Oye, Valentino. Que hay que comer. Hay que comer. Vamos a comer un poquito. Vamos a comer un poquito. Bebes. Bebesitos. Paciencia. Cariño. Oye. Tengo que comer. Oye. Tengo que comer. Tengo que comer. Tengo que comer.